Este próximo sábado 29 de septiembre, Univisión, Kansas City, Río Bravo y Si Se Puede Auto Sales te invitan a ganar boletos para el próximo concierto de Café Tacuba. Solo ven a Río Bravo este sábado de 11 a 12 del mediodía y a Si Se Puede Auto Sales de 1 a 2 de la tarde. Habrán 5 ganadores de pases nobles y un ganador para el lead and greet en cada negocio. ¡No faltes! ¡Gracias!